Ole por esas mujeres que chambean en cualquier cosa con tal de sacar a su familia adelante. Las mujeres mexicanas por sacar a sus familias adelante son capaces de realizar los trabajos más duros. Y la verdad que eso es admirable. Y es justo el vídeo que hoy vamos a ver. Así que no perdamos más tiempo. Y vamos a verlo. Venga. Mujer albañil enluciendo de yeso paredes y techo. Mira, eso es justo lo que yo... Sí, lo que tú hacías. Lo que yo hacía, mi primer trabajo. ¡Wow! Claro que sí. Y mira que yo jamás he visto una mujer luciendo. Sí, ¿verdad? En el tiempo que yo he estado en la construcción, nunca. Claro que sí. Ya jovencita, ¿eh? ¡Ah, mira! Anda con su niña. Anda con su niña y todo. Muy bien. ¡Olé! Mi nombre es Suki Gómez y yo me dedico a trabajos de remodelación y construcción. Y a la albañilería. Suki es una mujer que se adentró al mundo de la construcción hace más de 15 años. Su trabajo la distingue y sorprende a toda persona que la ve en acción. Bueno, antes yo me dedicaba a las ventas. Yo era vendedora y digo, entonces mi necesidad fue de que me quedé sin trabajo y dije, ¿qué voy a hacer? Entonces vi una constructora y ahí pedí trabajo, que da huella, ¿no? Anda. Al momento de que lleguen a sus casas, este, oye, ¿quién te lo hizo? No, pues me lo hizo una mujer. ¿Cómo una mujer? No, pues sí. Suki hace de todo. Carga su material, restaura las paredes, prepara la mezcla de concreto y si es necesario, corta y coloca con precisión los azulejos. Fíjate que ya tenía un trabajo totalmente diferente, pero se quedó parada de ese trabajo y en vez de decir, ahora no hago nada, no, no, ella se buscó la vida y se fue a la construcción. Sí, sí, sí. O sea, a la construcción, una mujer. No es por nada, pero eso aquí en España nunca lo he visto en mi vida, nunca. Y hablo de que mi padre ha trabajado en la construcción, pues, 50 años y rara vez ha visto a una mujer trabajando en ella, ¿eh? Rara vez. Bueno, yo empecé pintando, pintando casas y, bueno, después poco a poco, me fui metiendo más y ahora, pues, ya soy colocadora, coloco losetas en pisos, baños, cocinas, barras, a plano muros, pintura, barniz, impermeabilización y, bueno, algo de plomería y electricidad. No hay límites, aunque reconoce la dificultad de sus inicios en este oficio, ella hizo las críticas a un lado y demostró tener la fuerza y destreza para realizar este trabajo. Sí, esa parte me costó porque algunas veces tenía como un poquito de discriminación y, bueno, algunos hombres, pues, sí lo aceptaban y otros, pues, no, ¿me entiendes? decían, ¿cómo una mujer lo va a hacer? Y, bueno. Y lo hacen. Entonces, mi necesidad de salir adelante, de sacar a mi familia adelante, ha hecho que yo haga esto. Y para mí lo hago con mucho amor, me gusta mucho, soy muy detallista y me encanta mi trabajo, lo amo. Y no me importa que me vean sucia ni nada, o sea, es parte de mi trabajo. Con imágenes de Santiago Ramírez, Alexis Balbuena, Fuerza Informativa Azteca. Hola, la señora. Muy bien, muy bien. Las mexicanas no se rajan, claro que no. Ahí está. Es admirable, ¿verdad? Muy trabajadoras. Admirable. Qué bien lo hacen, ¿eh? Sí, 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 sí. Morras que sí han trabajado, las morras que saben lo que es ganarse un peso, sí te dicen a huevo, mi rey. Gracias por invitarme a cenar, cabrón. Mira, yo pongo la propina. Mira, yo pago el estacionamiento porque sé que es valioso, porque sé que no te lo regalan, porque sé que esto es una expresión de tu sudor, porque sé que esto es una expresión de tu sacrificio. Es que realmente el valor al dinero se lo das cuando te lo ganas. Sí. Una persona debe de ganarse las habichuelas, de ganarse el pan a base de trabajar. Y es cuando realmente le das valor al dinero y a la vida. Ahora, si obtienes dinero fácil de la forma que sea, no lo valoras y lo vas a malgastar de forma rápida. Justo. O sea, que ole por esas mujeres que chambean en cualquier cosa con tal de sacar a su familia en adelante. De verdad, es admirable. Ole por ellas. Muy admirable. Mira, mujer mexicana en chambas de hombres. Claro que sí, con los zancos ahí, haciendo los techos. Madre mía. Impresionante, ¿eh? Esto en España no lo vamos a ver. Es que hay que ser claros. No lo vamos a ver. Ni lo hemos visto ni lo vamos a ver tampoco. No, no, no. Mujer albañil. Yucateca. Mira, mira, mira. El luciendo de barrecha. El luciendo de barrecha. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se ha ido? ¿Está masillando su muro? Ah, sí, tengo su muro. ¿Cuánto tiempo tiene chambeando de esto? Diez años. Diez años. Ya hace de todo, ¿no? Ya hace de todo. Hasta el cimiento. Cimiento, bloc, masilla, de todo. Y ahorita, ¿qué rango tienes? ¿Ya está como maestro? Sí, maestro. Oficial de primera. Oficial de primera. Ya veo un trabajo que dicen que es para hombres, pero hasta las mujeres lo hacen. Bastante bien que lo dejan. Mira, qué bien. Sin detalles y nada. No le pregunté, ¿de dónde es? Chichulopueblo. Ah, Chichulopueblo. Sí. Muy bien. Y no se le caen los anillos, ¿eh? Bravo, bravo. La plomera. Me critican por estar gordita, pero tengo el peso a mi favor. Miren. A ver. ¿El peso a mi favor? ¿Por qué? No sé. Ah, vale. Taca. Claro. No es fácil. Vean. Claro. Una pierna. Un de la pala. Toma. Claro. Tú sí que sabes. Muy bien. Saber aprovechar las condiciones. Muy bien. Toma. Vamos. Vamos, vamos. Muy bien. Lo bueno de estar gordito. Saludos. ¿Tiene sus beneficios? Este trabajo no es para mujeres. ¿Qué lleva? Siempre son los mismos comentarios, que ya me los he de memoria. Me dicen, ay, no se mire el camión, que el camión va solo. O, ay, si alcanzaron los pedales, de seguro me daba el motor para mirar. Las solteras harían cualquier cosa por sus hijos. Viviana es una de ellas. Solo tiene 22 años. Mide 1,50. Sí, de chiquita, maneja un camión de ruta en la ciudad de Tijuana, en Baja California, México. Pues, los comentarios más es que me dicen, ay, no se mire el camión, que el camión va solo. O, ay, si alcanzaron los pedales, de seguro va pegado al motor. Su vida no ha sido fácil, pero así lo hace ver con ayuda de su padre, quien le enseñó a manejar desde los 14 años. Todos se pueden estar bien, nada más echarle ganas y que te apasione, que te apasione mucho lo que vas a hacer. Ahí lo he dicho, eh. O sea, todo es echarle ganas, eh. Porque es fácil hacer las cosas directamente desde el sofá, pero ponerse a trabajar, no todo el mundo quiere trabajar, eh. No todo el mundo. Y 22 años y manejando un camión, o sea, un autobús, con la responsabilidad que eso conlleva. Es que todo esto es muy admirable, de verdad. Me perdoné, es que lo he repitado tantas veces, pero es que lo valoramos mucho. Es que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Entonces ver esto nos impacta. Sí. Mira, 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 mira. Qué perfección, eh. Sí, 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 sí. Te lo digo yo que ya he estado muchos años haciendo eso, eh. Es un trabajo muy duro, eh. Los lumbares padecen mucho. La plomera haciendo zanjas. Mira. Zanjas a mano, eh. Ojo. Mira. Impresionante, de verdad. Impresionante. A ver, yo voy a ser sincero. Yo, esto lo he visto de una mujer en mi vida. Y no es por nada, pero es que ha sido mi madre. Mira, mira, mira. Prendo placas en los techos con los zancos. Qué maravilla, de verdad. Sí, sí, totalmente. Admirable. La gente anda preguntando. Picando con un cango, eh. ¿Quién trabaja el muchacho? Es que tiene un montón de puertas. Sí. Sí, 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 sí. No más porque traigo... Aquí vengo. Escribiendo la historia que voy a ver. Las placas de Bladur. Elena Hernández. Mira. Lleva al bebé la espalda. Con el bebé la espalda. ¡Hala! Mira, mira. En el andamio... Es que es tremendo, de verdad. Maravilla. Esto no lo he visto en mi vida, señores. Tremendo. Tremendo. Y lo bien que lo hacen, eh. Y lo bien que lo hacen. Sí, 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 sí. Encima de un andamio. Muchos no saben. Varios quién se junta. Soy lo que mira. Voy a irle sacando punta. Tener victorias. Tengo guardadas. De verdad. Me haciendo la pastera. Sí, sí, sí. Y a mano, eh. Realmente admirable. Muy admirable. Y nos vemos... En un próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!